En el vídeo de hoy te voy a hablar de todo el proceso que vamos a hacer ahora en esta época que estamos para fines de invierno para activar a todas nuestras plantas de frutilla y más que nada vamos a ver cómo tratar de preparar todo el sustrato para que de esta forma logremos que con el tiempo se vaya descomponiendo y se vaya auto fertilizando para llegar a la primavera con todas nuestras plantas de frutillas llenas de hojas mucho más grandes de flores y de frutillas. Por acá y es muy normal que empecemos a ver que algunas se activan y tengamos estas flores que si las ves en detalle no tienen ningún pétalo blanco y esto es porque como todavía tenemos un fotoperiodo que si bien está aumentando pero que todavía es muy bajo y a su vez la temperatura también es baja hace que la planta no tenga la energía necesaria para poder lograr tener una inflorescencia bien completa con todos los pétalos blancos y todas las flores masculinas y femeninas y todas estas plantas que tengo acá de frutillas empezaron a partir de la siembra desde la frutilla esa que compramos en el mercado y este fue el mejor método que me estoy dando resultado que es el método que usamos acá en miradas biológicas y si quieres saber cómo hacerlo abajo en la descripción o acá arriba te voy a dejar el enlace para que lo puedas hacer en tu casa y así puedas tener tus propias plantas de frutillas esta es toda la siembra que hice en el video anterior y vamos a notar que tenemos plantas con hojas verdaderas bien desarrolladas otras que apenas empezaron a germinar como puede ser esta y otras un poquito más grande esto es totalmente normal porque como hacemos la siembra a partir de las semillas esto nos da mucha variabilidad genética y es por eso que vamos a notar toda esta variación en el crecimiento de todas estas plantas y por ejemplo esta para hacer el trasplante la voy a sacar y mira por acá abajo tenemos la pequeña coronita y ya tiene la raíz que provino a partir de la semilla y estas son todas las otras raíces laterales que la planta va a empezar a sacar para crecer más rápido por abajo tenemos los dos pequeños cotiledones y para trasplantarla en una pequeña macetita antes le hacemos un riego y la voy a tratar de ubicar para no enterrar los cotiledones le hago un riego para reubicar todo el sustrato alrededor de las raíces y como esta planta estaba creciendo en un ambiente totalmente cerrado si la dejara de esta forma se va a terminar deshidratando con alguna tapita o vasito transparente lo vamos a tapar hasta que empecemos a ver que tiene nuevas hojitas y después directamente la vamos a destapar y para acelerar todo este proceso de crecimiento es importante que le dé buena luz pero nunca al sol directo porque esto va a terminar aumentando mucho la temperatura y puede terminar matando la pequeña plantita y solamente la vamos a regar cuando veamos que el sustrato está seco una vez que tenemos estas plantas que ya germinaron y tienen de 3 a 4 hojas verdaderas las podemos trasplantar para darle un poquito más de espacio y de esta forma vayamos acelerando todo este proceso de desarrollo esta con todas las hojas verdaderas ya la tendría que trasplantar a una maceta un poquitito más grande y así lo vamos a hacer hasta que lleguemos a tener por ejemplo estas otras que también salieron todas de semillas y las puse directamente en estas bases de botella porque durante toda esta época de invierno lo que vamos a tratar de lograr es darle buen espacio a todo el sistema radicular porque toda esta parte basal sigue funcionando en el invierno por más que veamos que el tamaño de la hojita se reduce y esto la planta lo hace para tratar de resistir a todo el frío que le va a caer sobre las hojas toda esta es una época en donde el frío y la falta de fotoperiodo retrasa la planta pero todavía sigue funcionando y va a ir creciendo muy lentamente es por eso que vamos a notar que tenemos este tipo de inflorescencias sin los pétalos y que todavía está muy verde y hasta es muy probable que la termine abortando ahora te voy a mostrar cómo hago el trasplante de esta misma en donde voy a usar este método de la triple capa que usé el año pasado y me trajo no solamente muy buenos resultados a nivel de las hojas que aumentaron muchísimo el tamaño porque estas van a ser las antenas que nos van a captar toda la energía solar y va a hacer que la planta tenga mucha más energía para desarrollar flores de mejor calidad que al polinizarse y fecundarse va a llevar a que tengamos frutillas de mucho mayor tamaño y vamos a usar el método de la triple capa y hoy te lo voy a mostrar con una botella de plástico porque en la base vamos a tratar de buscar una buena aireación desde la mitad hacia abajo para que se produzca todo el compostaje que le vamos a poner acá menos perforaciones le vamos a hacer a la mitad y arriba ninguna de esta forma vamos a lograr que por la parte de arriba tengamos la aireación natural menos a nivel central y por abajo que tengamos mucha mayor aireación para todo este proceso de cultivo que vamos a hacer para las frutillas porque nuestro objetivo es tratar de cultivar estas plantas lo más natural posible y esto es lo que vamos a usar hoy todos restos de hojas o de palitos porque esto a medida que vaya pasando el tiempo se va a ir descomponiendo y no solamente le va a dar buena aireación a la raíz sino que es la mejor forma de fertilizarlas y olvidarte de hacer una nueva fertilización en la planta porque esto nos va a durar casi toda la temporada de producción para todo esto en la botella le vamos a poner casi hasta donde tenemos toda esta perforación con estos restos de palitos y si llegan a estar muy grandes como estos directamente los cortamos y los dejamos bien en el fondo todos estos palitos se los vamos a poner hasta llegar aproximadamente serán unos 5 o 6 centímetros donde tenemos todas las perforaciones porque al entrar buena oxigenación vamos a lograr que todo esto se vaya descomponiendo durante todo el proceso de producción de estas frutillas por arriba de todas estas hojas y palitos vamos a usar algún compost que tengas en casa o lombricompuesto porque esto nos va a permitir darle toda esa nutrición en el momento cuando estemos haciendo el trasplante y lo voy a llenar hasta un poquito más de la mitad antes de hacer el trasplante y es por eso que en toda esta zona no le hago mucha perforación porque como le estoy poniendo ya sea o tierra negra o un compost lombricompuesto que están bien mineralizados esto van a ser todos los nutrientes que la planta va a necesitar para toda esta primera etapa de crecimiento y si más o menos tengo esto de raíces lo voy a dejar por ahí y vamos a ver con qué nos vamos a encontrar por acá cuando tengamos estas hojas secas en las plantas vamos a tratar siempre de cortárselas lo voy a cortar para no romper ninguna raíz y vamos a darlo vuelta a ver con qué nos encontramos acá en este caso lo voy a romper para que veas todo el sistema radicular y cuando las plantas son muy pequeñitas que estamos haciendo los primeros trasplantes no te voy a recomendar que uses todo este material directamente así que tengamos restos de tronco o de palitos porque como la planta es muy pequeñita en estos primeros momentos vamos a tratar de usar directamente el compost maduro para darle tiempo a que se generen nuevas raíces cuando ya logramos tener este nivel de raíces ya son estas mismas las que van a poder crecer y llegar hasta el fondo y poder aprovechar toda esta nueva nutrición que se va a ir formando vamos a usar parte de todo este sustrato en donde estaba cultivada para pasar microorganismos porque si a la planta la vemos bien saludable quiere decir que ya teníamos todo un entorno de una microflora y fauna que estaba bien desarrollada y que ayudaba a que crezca la planta lo vamos a poner justo hasta el nivel donde tenemos la corona que va creciendo no lo vamos a dejar ni más arriba ni más abajo de esta forma ya está bien ubicada y fíjate que le dejo todo este espacio por arriba que está libre abajo de todo tenía toda la capa de las hojas con los palitos una zona que va a tener buen nivel de aireación para permitir todo este compostaje tenemos todo el sustrato que va a ser un compost maduro o mezcla con lombro y compuesto y tierra negra que va a estar alimentando directamente ahora mismo a todas estas nuevas raíces y por arriba le vamos a hacer una capa de aproximadamente unos 2-3 centímetros de vuelta con todos estos restos de hoja o de palitos tratando de no tapar toda la corona que como esto está en contacto directamente con el aire no va a necesitar tener perforaciones laterales para que se vaya descomponiendo y ahora solamente nos queda hacerle un buen riego y fíjate esto lo acabé de regar y mira ya empieza a salir el agua por abajo esto es súper importante y nos va a estar indicando que tenemos una buena aireación a nivel de todas las raíces esta planta la vamos a dejar en un lugar que tenga buen sol ahora ya para finales de invierno para que vaya creciendo mucho más y más adelante te voy a mostrar cómo van a ir evolucionando todas estas plantas con las triple capas y en este caso va a ser en botella que más un saludo grande chau chau